El Consejo de Bogotá sorteó los nombres de los tres ponentes para el Plan de Ordenamiento Territorial Bogotá Reverdece. La ciudad lleva más de una década esperando la aprobación de la hoja de ruta para construcción y desarrollo. Germán García del Partido Liberal, Julián López de Cambio Radical y Nelson Cubides Conservador son los tres concejales que deberán rendir ponencia en los próximos días. En la sesión también se planteó la posibilidad de realizar un cabildo ciudadano en el Palacio de los Deportes e incluir las observaciones de la comunidad que recojan en el evento para incluirlas en el Plan de Ordenamiento Territorial.